Bienvenidos a mi canal, el canal de las posibilidades loteriloto, el canal de las estadísticas, mi gente, no hay otro canal que te ofrezca estadística sobre los números de las distintas loterías. Ya ustedes saben, ya ustedes saben que comenzamos hace días ya con esta saga de los palés que nunca han salido en más de dos años, comenzamos con el número 100, seguimos con el 01, con el 02, con el 03 y ya vamos por el número 10 y hoy les tenemos los palés que nunca han salido en más de dos años y que más han salido con el número 11, con el número 11. Pero como siempre vamos a ver un recuento de lo que ha pasado después que comenzamos a subir estos videos, si realmente estos palés han salido, si no han salido, cuántas veces han salido y caemos de nuevo entonces otra vez aquí a ver los palés que nunca han salido con el número 11. Esto es una realidad mi gente, esto es una realidad y lo van a ver ahora mismo, miren ahí el 100 con el 86, ya salió que nunca había salido 100 con el 86, también el 01 con el 27 que solamente había salido una sola vez, ya salió. Y el 01 con el 57 que nunca había salido, ya salió también, miren aquí con el 02 ya han salido tres palés con el 02, 0262, 0274 y 0292. Como les dije, como siempre les he dicho, los palés mayormente salen con un número en común, fíjense ahí por ejemplo, el 02 con el 92 en común el 2 y aquí también en común el 2 en el 02 con el 62 mayormente. Así es que salen los palés en las loterías, miren aquí por ejemplo ese 03, 03 que salió, salió el ayer, ayer 21, 6 veces había salido el 03 con el 03 y salió y volvió a salir ayer. El 03 con el 03 con el 38 que salió también, salió también me parece que ayer, 03 38 nunca había salido ese palé 03 38, también salió el palé 04 81 que solamente había salido una sola vez, salió también el palé 04 39 que nunca había salido. Con el 05 vamos a ver el 05 17 que había salido 5 veces y también el 05 con el 07 que nunca había salido, también tenemos por aquí el 06 con el 43 que había salido 5 veces, ya salió y finalizamos con el 08 21 que salió me parece que ayer, si ayer 21 salió este palé 08 21 que solamente había salido una sola vez. Este es el recuento de lo que ha pasado con esto de los palés que nunca han salido y los que más han salido y como saben y como les dije vamos a ver ahora los que nunca han salido con el número 11 y los que más han salido ya lo pueden ver en su pantalla. En más de dos años nunca ha salido el palés 11 04 en ninguna de las loterías en ninguna de las loterías el 11 con el 07 con el 09 con el 28 con el 35 48 y pueden ver los demás que nunca han salido con el 11 en palé en más de dos años en ninguna de las loterías. Pueden pausar el video cuando gusten vamos a ver ahora los que más han salido con el número 11 ahí lo pueden ver 11 par de 3 11 par de 3 ha salido 8 veces ha salido 8 veces y apenas 13 días salió en la New York tarde el 11 con el par de 3. Miren el 11 con el 23 7 veces ha salido 16 días que salió en la New York noche miren el 11 con el 91 7 veces también ha salido 260 días hace que salió la última vez 260 días en la quiniela real. Así mismo pueden ver los que más han salido con el número 11 y ahí está el resto de los palés que más han salido con el número 11 pasamos ahora a ver los que por lo menos han salido una sola vez con el número 11 y qué tiempo tienen que salieron y en cuál lotería. Ahí lo pueden ver miren por ejemplo ese 11 10 solamente ha salido una sola vez en más de dos años la última vez que salió fue en la New York noche hace ya 842 días que salió este palés este palé perdón. Pueden ver por ejemplo ese 11 20 que salió ese 11 20 que salió en la New York noche hace ya 811 días que salió ese palé así mismo pueden ver los demás y pueden pausar el video cuando gusten mi gente voy a bajar para que vean los demás para que vean los demás. Ahí hay una buena parte de los palés que por lo menos han salido una sola vez miren ese 11 37 11 37 871 días hace que salió en la loteca el 11 con el 37 bajamos para ver los demás para ver los demás ahí pueden ver otro grupo otro grupo miren ese 11 64 841 días que salió en la quiniela real ese vale y finalizamos aquí con el ya con este grupo pueden ver ese 11 94 también con mucho día mucho día que salió en la loteca el 11 94 palés que nunca han salido y que más han salido con el número 11 con el número 11 en ninguna de las loterías en más de dos años gente ahí lo dejamos recuerden no hay otro canal en todo youtube que esto ofrezca estadísticas sobre los números de las distintas loterías y no va a encontrar página alguna tampoco de internet donde pueda encontrar donde pueda encontrar donde pueda ver estas estadísticas bendiciones y mucha suerte